11.45, estamos comenzando con un poquito de retraso porque se nos desbordó esta concentración para arrancar la ofensiva económica en los llanos y hoy nos acompaña también el estado Amazonas, los estados llaneros, los estados productores bueno de la alimentación en Venezuela, imagínense ustedes que importante y que bueno le decía yo al gobernador ahorita que haya tantas empresas, tantos empresarios tantos productores, casi 600 hasta el momento y siguen inscribiéndose por allá en la taquilla donde están las computadoras para la inscripción ustedes saben cuán importante, queridos compatriotas, empresarios del sector público el sector privado, aquí estamos en un complejo de silos, de almacenamiento de cereales fundamentalmente impresionante, que es de la corporación Casa del Ministerio de Alimentación, es de verdad impresionante y tenemos que en primer lugar gobernador, ministro de alimentación, gobernadores que están aquí gobernadora Dan Chávez, la gobernadora Erika Faría, el gobernador Ramón Rodríguez Chacín por ahí viene en camino el gobernador Carrizales que nos llamó, ahí está la protectora de Amazonas, Nicia Maldonado, en primer lugar tenemos que garantizar el buen funcionamiento de las unidades de producción del Estado, las unidades de producción de propiedad social es fundamental que nosotros cada día más avancemos hacia la eficiencia y bueno y la eficiencia no en términos capitalistas, sino la eficiencia en términos socialistas eso tiene que ver con muchos factores, pero por ejemplo con las condiciones de trabajo con el proceso social del trabajo, como dice el ministro, que ahora se llama ese ministerio no sé si lo sabías Wilmer, desde hace dos días, el ministerio que se ocupa del trabajo en el país se llama Ministerio del Poder Popular para la protección del proceso social del trabajo se pone a tono con nuestra ley orgánica del trabajo, de los trabajadores, las trabajadoras pero fíjense, ustedes saben que nuestro presidente Nicolás Maduro siguiendo bueno de manera determinante y con absoluta convicción en que el único camino posible para la felicidad del pueblo en Venezuela es el camino que nos dejó trazado el comandante Hugo Chávez el presidente Maduro está llevando adelante el plan de la patria que está enmarcado en nuestra constitución y el plan de la patria nos plantea en el ámbito, en todos los ámbitos de producción pero en el ámbito agroalimentario, aquí está Iván Gil, aquí está Félix Osorio nuestros ministros de agricultura y alimentación bueno nos plantea grandes retos con metas, incluso no solo con objetivos sino con metas de producción específicas y nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo si ustedes se leen el artículo 299 de nuestra constitución ahí nos dice claramente pero absolutamente firme es la constitución cuando dice que el Estado con el sector privado tiene que generar todos los procesos productivos para luego distribuir justamente, equitativamente la riqueza que se genere ustedes han visto el esfuerzo que hizo el comandante Chávez con su pueblo durante 14 años inmenso esfuerzo de distribución de la riqueza pero todavía la riqueza en su componente fundamental es renta del petróleo todavía reflejamos el modelo que se nos impuso en el siglo XX un país monoproductor un país que tenía además que exportar crudo petróleo crudo, sin procesarlo, sin refinarlo porque eso le quedaba entonces a los países industrializados que luego además nos vendían a nosotros esos procesos, esos productos procesados a un altísimo costo los términos del intercambio absolutamente distorsionados el comandante Chávez recuperó o es más, el comandante Chávez nacionalizó la industria petrolera por fin en Venezuela gracias, bueno, a toda la situación que hubo en el año 2002, 2003 y posteriormente con la legislación y con los trabajadores petroleros nos hicimos de verdad de la industria y por eso las misiones por eso la misión Barrio Adentro la misión Robinson la misión Rivas la misión Robinson 2 la misión Sucre por eso las grandes misiones la gran misión Agro Venezuela la gran misión Vivienda todas las grandes misiones vinculadas con lo social Madres del Barrio la gran misión Hijos de Venezuela la gran misión en Amor Mayor la gran misión Jóvenes de la Patria todo eso está vinculado gracias al acceso que el pueblo tuvo a la renta petrolera pero el gran reto que nos está planteando el presidente Maduro en este momento es la producción por eso esta ofensiva él, bueno, le puso esa sigla P.A.P. ¿cuál es la primera P? ¿ustedes la saben? producción la A abastecimiento y la P correcto precio justo entonces bueno esa es la fórmula que nosotros tenemos que diseñar en esta ofensiva también nos hemos organizado en motores en 11 motores ¿verdad? ustedes bien lo saben y nuestro objetivo es lograr el nuevo orden económico ese nuevo orden económico rumbo al socialismo tiene en primer lugar que garantizar nuestras necesidades básicas no con importación la importación, bueno la venimos haciendo pero cada día tiene que ir disminuyendo esa importación hasta que desaparezca